Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Jalil Ibrahim C.E.Y.H.A.N. anunció la noticia inesperada, nuestro amor por Sila. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El joven actor Jalil Ibrahim C.E.Y.H.A.N., que se hizo famoso gracias a las series de televisión y películas en las que compartió papeles principales, últimamente se encuentra en un misterioso silencio. Sin embargo, finalmente logró sorprender al mundo de la revista al hacer una declaración inesperada. En su mensaje a sus fans a través de sus cuentas de redes sociales, C.E.Y.H.A.N. dijo, nuestro amor por Sila. Sila es la actriz Sila Turcoglu. Esta declaración generó gran sorpresa entre los seguidores del joven actor y de inmediato se convirtió en motivo de curiosidad. El anuncio de Jalil Ibrahim C.E.H.A.N. de que estaba en una relación con la famosa actriz Sila Turcoglu atrajo la atención de la prensa sensacionalista y de sus fans. Sila Turcoglu es conocida como una de las jóvenes actrices más conocidas y talentosas de Turquía. Turcoglu, que llamó la atención por su estilo único y sus exitosas actuaciones, no hizo ninguna declaración sobre su relación con Jalil Ibrahim C.E.H.A.N. Sin embargo, con esta publicación de C.E.H.A.N., la vida privada de la pareja se convirtió en un tema de curiosidad. Aunque no hay información clara sobre cuándo comenzó la relación entre Jalil Ibrahim C.E.H.A.N. y Sila Turcoglu y cómo se desarrolló, se puede pensar que la relación de los dos se ha hecho oficial con esta declaración. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.